¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy volvemos con una de las series que más os ha gustado, diría yo, en el último año. La verdad es que apoyasteis muchísimo el primer vídeo, digamos el primer capítulo, y os dije, oye, si os gusta mucho y el vídeo es apoyado, habrá más capítulos. Así que lo prometido es deuda y hoy estoy aquí para el segundo capítulo de la serie Vintage, esa serie donde repasamos los mejores catálogos, a mi parecer, que Victorinox ha sacado en toda su historia. Y para el vídeo de hoy he escogido un catálogo que me gusta mucho porque en él salen muchas, muchas piezas, muchos modelos descatalogados y modelos que son muy coleccionables y que todo el mundo quiere conseguir. En el vídeo de hoy vengo a mostraros uno de los catálogos de los años 60, a mi parecer, el mejor. Insisto, es verdad que no tiene muchos modelos, pero los modelos que muestra son posiblemente de los mejores en toda la historia de la marca. Así que hoy aquí, la nueva serie Vintage, concretamente con un catálogo de los años 60. Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de uno de los poquísimos catálogos que Victorinox sacó de los años 60. De hecho, son tres o cuatro, no llegan a catálogos, diríamos que son más panfletos. Y de hecho, yo pensé que de este siempre hubo como dos, pero sin embargo es como el mismo. Este es uno y este es otro, pero con los modelos cambiados. Es un tanto raro, ahora os hablaré de ellos, porque además hay una serie de errores, al menos uno bastante importante, que ahora os voy a enseñar. He elegido este porque la década de los 60 es muy importante en cuanto a cambios de herramientas, en cuanto a configuraciones, y de los tres o cuatro que hay, insisto, este para mí es el mejor. Llevo una serie de modelos descatalogados, muy coleccionables, y tenía que traerlos sí o sí. No será un catálogo tan extenso como el que os enseñé de los años 80, pero para mí es uno de los mejores catálogos también y más importantes de toda mi colección. Dicho esto, y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con él. Lo acercaré un poquito, bueno, lo voy a poner de lejos, porque vamos a hablar de la parte derecha, donde nos encontramos con este título, World Most Versatile Pocket Knife. Digamos que sería la más versátil herramienta de bolsillo del mundo. Y luego debajo vemos el catálogo de Victorinox, con el lema The Original Swiss Army Knife. Nos habla de 18 modelos, entre los que estarían Bootsman, Craftman, Fisherman, Sportsman y Motorist. Y luego, embalados o empaquetados de forma individual en cajas de regalo. Una vez visto esta parte derecha, voy a acercarlo un poquito más, porque posiblemente os estaría tapando mi cara. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues empezamos de izquierda a derecha, donde nos encontramos un modelo... Prácticamente todos los modelos que vais a ver hoy están descatalogados o la configuración que traían no es como la que estamos acostumbrados a día de hoy, ¿vale? Bueno, espero no detenerme mucho en cada uno de ellos. Digamos que lo estoy haciendo en directo, quiero que veáis mi reacción. Y posiblemente, quizás, pues haya algún error, algún fallo que me gustaría que me dejaseis en los comentarios. Oye, Marcos, aquí pasaste de largo por esto. O aquí te equivocaste porque dijiste esto. Estoy abierto a que me digáis absolutamente todo. De hecho, estos catálogos son precisamente un poco para debatir o ver la historia de Victorinox. Y no siempre, pues es para todos igual. O a mí, repito, se me puede pasar algo. A la derecha, veríamos... Perdón, a la izquierda. Veríamos el modelo Windsor y el precio. Todos los modelos que vais a ver ahora tienen precio que me llama muchísimo la atención. Porque, bueno, no eran unos precios muy baratos para hace 60 años, ¿vale? Así que, bueno, en la parte derecha tendríamos el... Joder, otra vez. En la parte izquierda tendríamos el modelo Windsor, cuyo precio era de 8,20 dólares, ¿vale? Las cachas estaban fabricadas posiblemente en acero inoxidable, como estamos viendo. Y no dejaría de ser una especie como de classic, digamoslo así. Ese modelo Windsor cambió a lo largo de los años. Bueno, en él veríamos, como estáis viendo, una hoja grande, una lima de uñas y unas tijeras. Vale, tampoco me voy a detener mucho en un modelo que a mí a priori tampoco me gusta y hay muchos modelos para detenerse. Vámonos con el modelo Windsor Motorist. Un modelo que creo recordar que tiene vídeo en el canal. Si lo tiene, que creo que sí. Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Os estaré dejando por ahí arriba una tarjetita. Modelo que costaba 10,50 euros. Modelo súper coleccionable. Y lo que más nos llama la atención de este modelo es el logo, el emblema que llevaba en la cacha. Es un, aquí lo llama Christopher Emblem. En español, digamos que la traducción sería San Cristóbal, que es el patrón de los conductores. Como estáis viendo, y es verdad que podemos ligar uno con otro, hay dos modelos con ese San Cristóbal en la cacha. El modelo superior, o el modelo de la parte de arriba, que sería el Motorist, y en la parte de abajo, el modelo Cadillac. Yo hice vídeo al modelo Motorist, pero no al Cadillac, porque nunca lo he conseguido y es un modelo realmente muy, muy difícil de conseguir. Ya lo ves el Motorist, así que el Cadillac con más herramientas, mucho más. Bueno, vamos a fijarnos en una cosa muy importante, y es que la lima o la sierra de metal, como estáis viendo, no llevaba limpia uñas, ¿vale? Es una sierra de metal con lima de uñas, podemos decir, y lima de metal, pero como estáis viendo aquí, no lleva, al contrario que la que todos conocemos, limpia uñas. Acaban picos, sí, pero no es la lima que todos conocemos, ¿vale? Luego también, algo que nos llama la atención sería el destornillador Philips. Ese destornillador Philips que es cuadrado y con lima, ¿vale? Que quiero recordar, tengo por aquí una serie de apuntes, ¿vale? Que se fabricó hasta 1968, por lo tanto, este catálogo más o menos es de mediados de los 60, ¿vale? Y poco más, vemos aquí este destornillador plano pequeñito, de precisión, como estáis viendo, que es también muy exclusivo. Esta configuración es muy exclusiva porque ese destornillador no era muy típico, no salió en muchos modelos. A destacar, la abrelata sería más o menos el que todos conocemos y también nos podríamos detener en el abrebotellas, porque ese abrebotellas, aquí, esta parte negra que lleva, digamos que lleva raspador. Fue un abrebotellas que se fabricó hasta 1982, ¿vale? Digamos que es exactamente igual al que conocemos, sería abrebotellas con destornillador plano y con pelador de cables, pero este también lleva raspador, que era muy habitual en aquella época. Yo creo que no habría que detenerse mucho más en este modelo motorista, un modelo que me encanta, un modelo súper, súper coleccionable y un modelo que recomiendo desde aquí a todo el mundo. Vámonos con el modelo Angler, porque este modelo Angler costaba 17,30 y es un modelo Angler totalmente o muy diferente al que hoy conocemos. ¿Por qué? Bueno, este modelo Angler no debería de llevar tijeras, debería de llevar alicates, pero ¿qué pasa? Que los alicates salieron a posteriori, salieron años después. Por lo tanto, esta navaja dedicada al mundo de la pesca, a los pescadores, pues tenía que llevar algo que pudiésemos usar. Bien cortar nylon, bien cortar lo que fuese, entonces obviamente debería de llevar unas tijeras. Y como estáis viendo, esta Angler, la primera Angler, más o menos diríamos así, llevaba esas tijeras en lugar de alicates, ¿vale? Y también añadían una función más, que es esa sierra de metal, con lima de metal y lima de uñas, podríamos decir, que vuelvo a insistir que no llevaba limpia uñas como la que todos conocemos. A mencionar también el quitascamas, digamos así, que como estáis viendo no tenía regla, por aquel entonces no tenía regla. Digamos que lleva el pez, sí lleva el pez, pero estaros muy atentos porque luego veremos un modelo que tendría que llevar el pez y no lo lleva. A destacar también, por supuesto, la hoja pequeña, que en lugar de ser de tipo pen, era todavía clip point, ya que se fabricó de esta manera hasta 1973. Y algo súper importante y que seguro que os ha pasado desapercibido son las tijeras que, como estáis viendo, solo llevan una pata. Digámoslo así, ¿veis? Las que todos conocemos llevan dos patas, pero estas llevaban una pata y se fabricaron así, creo recordar, hasta 1975. Por supuesto, no llevaba pasador, sino que llevaba tornillo, eso es lo de menos. Pero lo que más quiero destacar es que eran de una pata solamente en lugar de dos, como todos conocemos. Luego, seguimos. Modelo Pocket Pal, que costaba 4 dólares. Este modelo Pocket Pal luego ya sabéis que estuvo en 74 milímetros, pero aquí era un modelo de 58. Os digo, os doy un truquito. Habrá mucha gente que lo sepa y otros no. La mejor página para conocer casi todos los modelos de Victorinox es una página que os dejaré por ahí, que se llama SackWiki. Sirve de muchísima ayuda para conocer los modelos, aunque no toda la información que dan está contrastada con Victorinox, pero es una página web que ayuda muchísimo. Y ahí veréis, coño Marcos, ¿hubo otra navaja que se llamaba Pocket Pal? Pues sí, a lo mejor metéis Pocket Pal en el buscador y sale la de 74 y de esta no hacen mención. O sale esta y la de 74 no hacen mención. Así que está muy bien, pero no es 100% fiable, digamoslo así. Vamos a seguir viendo modelos y aquí tendríamos el modelo Princess. Digamos que las cachas serían exactamente igual que la Windsor de arriba, pero esta no llevaría tijeras. Por cierto, no hice mención en la primera a esa sola pata que llevaba la tijera porque quería hacerlo en un modelo con las tijeras más grandes. El modelo Cadillac que acabamos de ver, como estáis viendo, llevaría lima de uñas larga, una lima de uñas que luego veremos en un modelo más típico, digamoslo así, y que sería, bueno, añadiría también la sierra para madera que sería muy parecida a la Motorist. De hecho, bueno, llevaría tijeras, sierra para madera y lima de uñas larga. Y aquí vamos con un dato muy importante, y es que como estáis viendo, en esta foto vemos el modelo Companion que costaba 10 dólares 20, y a la derecha veríamos el modelo Executive. Y aquí hay un error. Podría haber existido un modelo Companion en 74 milímetros, podría haber existido, pero aquí lo que hay, a mi modo de ver, es que hay un error con los nombres. Han puesto el nombre de Executive al modelo Companion y el modelo Companion al modelo Executive. Lo he estado revisando, ya lo había revisado cuando conseguí este catálogo, lo he vuelto a revisar otra vez para hacer el vídeo, y creo que solo se me ocurre eso, ¿vale? Que los nombres están cambiados, porque efectivamente existió un modelo que se llamaba Companion en 58, y también existió, como no, el modelo Executive hasta hace poquito en 74. ¿A destacar algo más que eso? Yo creo que no, que el modelo Executive parece negro, ¿vale? Este, parece negro, de cachas negras, pero no sé si será una mala foto, ¿vale? Porque tiene retoques rojos, así que no. Luego existió el modelo Executive, pero no. Y creo que más o menos el modelo es como el que conocemos ahora. Lo único que cambiaría sería la pata de la tijera, yo creo, ¿no? Bueno, bajamos y nos encontramos con el modelo Tinker. El modelo Tinker, que es exactamente igual al que conocemos ahora en cuanto a configuración. Lo único que cambia, como estáis viendo, es la hoja de tipo Clip Point. Yo creo recordar que tengo una Tinker, sí, con igual que esa, con hoja de tipo Pen y con el Philips, como estáis viendo, parte muy importante también, cuadrado y con lima de uñas, ¿vale? Sabéis que mi modelo preferido en la historia de Victorinoz es el modelo Tinker. Yo tengo una como esa, pero además tiene argolla, como vamos a ver en el modelo de la derecha, en el modelo Camper. Y digáis, coño, Marcos, pero el modelo Camper no es así. Ya, ya. Pues existió en los años 60 un modelo llamado Camper que no llevaba sierra. Era exactamente igual. Podemos decir que una Spartan, ¿sí? Pero se llamaba Camper y, como estáis viendo, no llevaba sierra. Ahora ya me entran dudas si no serán errores tipográficos. Ya no lo sé. Pero, bueno, si nos fiamos de esto, el modelo era Camper. Aquí, en la parte de arriba, es verdad que cambiaron un nombre por otro, pero aquí no hay cómo cambiar. O sea que entiendo que hubo un modelo que se llamó Camper. A destacar, esa argolla, digámoslo así, o esa anilla tipo U, que se fabricó hasta 1968, ¿vale? A partir del 68 ya pasó a ser una anilla normal. Antes del 68, este catálogo es de mediados de los 60, pues vemos esa argolla de tipo U. Y poco más, bueno, miento, poco más no. El sacacorchos también tenemos que mencionar que ese sacacorchos era de 5 vueltas, no de 4, de 5 vueltas y, por supuesto, acanalado, al ser este catálogo anterior a 1983. A la derecha tendríamos el modelo Bootsman, que costaba 14,30 dólares. Y diréis, oye, Marcos, pero el modelo Bootsman no era así. Efectivamente, no era así, porque el que más conocemos, aunque es un modelo bastante raro, llevaba lupa y, por supuesto, destornillador Philips. Y este no. Así que, aparte del modelo Bootsman en cachas de color rojo, que luego hubo una versión mexicana, que salió para el mercado mexicano, ¿os acordáis? Para el Día del Padre. Pues también existió un modelo Bootsman que tenía esta configuración que estáis viendo, que no deja de ser como una Hootsman. ¿No? Digamos que era como una especie de Hootsman donde, sí, ojo, diréis, oye, Marcos, no llevan gancho multiusos. No, coño, no llevan gancho multiusos porque el gancho multiusos es del 91. Así que, obviamente, ese tipo de datos los estoy obviando, ya que entiendo que visteis el vídeo de los años 80 y ahora estamos con este. O sea, que habrá cosas que no mencione porque son de lógica, ¿vale? Así que, modelo Bootsman no es como el que estamos acostumbrados a ver, que llevaba lupa y destornillador Philips. En la parte derecha tendríamos el modelo Master Craftman que creo que prácticamente es igual al que todos conocemos a excepción, obviamente, de que en la parte inferior pues lleva una serie de herramientas que ahora no lleva porque no habían salido todavía a la venta, digamoslo así, ¿no? Así que, modelo Master Craftman, muy chulo y sin nada que destacar. A la derecha tendríamos un modelo muy poco conocido llamado Lady Victoria que luego derivó en otro modelo. Bueno, costaba 7,20 euros. El problema es que si este modelo lo conseguimos un poquito más moderno y no cambia nada, no deja de ser el mismo pero con otro nombre. Pero bueno, este al llevar las tijeras de una sola pata pues sería un Lady Victoria. Vámonos un poquito más abajo donde aquí tendríamos el modelo Craftman que costaba 14,70 y vemos que este Craftman tiene una diferencia con el modelo que todos conocemos y es que este no llevaba sierra de metal que el nuevo, bueno, el nuevo, ya me entendéis, el más moderno sí que llevaba. Por lo demás creo que es exactamente igual. Yo creo que es exactamente igual. Luego a la derecha tendríamos el modelo Fisherman. El Fisherman sería la misma configuración que la que todos conocemos, ¿vale? A excepción de que no lleva el emblema del pez. Por cierto, arriba lo llamaba She Horse Emblem, o sea, caballito de mar, emblema de caballito de mar. Sin embargo, el angler sí lo llevaba pero esta Fisherman no. Y la configuración creo recordar que es exactamente igual que la misma a destacar, bueno, pues que el desescamador no lleva regla. Pero por lo demás, salvo los cambios que antes os he dicho, sería exactamente igual. Lo que me llama la atención es eso, que es una Fisherman sin el emblema. Cuando pensamos en una Fisherman, una angler, siempre pensamos en el emblema del caballito de mar. Pues en este caso, no. Pasamos a la derecha y tendríamos el modelo Hutzman que costaba 16,50. ¿Es exactamente igual al que conocemos hoy en día? Digamos que sí sería exactamente igual a excepción de que éste lleva la lima de uñas larga. Esa lima de uñas que para un coleccionista es la hostia, perdonar la expresión, y que todo el mundo quiere un modelo sea el que sea con esa lima de uñas larga. Es verdad que no existieron muchos modelos con esa lima, pero, bueno, el hecho de conseguir esta Hutzman, para mí, sería un piezón. Como vais a ver ahora, digamos que era la misma configuración donde la tengo. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí. Que era Bootsman, ¿no? Bootsman y Hutzman sería la misma configuración. 3 y 3,6. 3 y 3,6. Correcto. Sería exactamente igual lo que antes os había dicho, pero se le añade esa lima de uñas larga. Bueno, pues es lo que hay. Y en la parte derecha tendríamos el modelo Champion, el modelo con más herramientas que existía en esa época. Siempre que veáis un modelo Champion, independientemente del catálogo donde esté, era el modelo con más herramientas de esa época en concreto. Hasta 1985, que ya llegó la Swiss Champ, ¿vale? Pero hasta entonces la que más tenía era el modelo Champion. ¿Vemos aquí algo diferente? Pues no, la verdad. Vemos que lleva la lima de uñas, sería el modelo más completo. Más de lo mismo. Que lleva el descamador o el desescamador y poco más. Y poco más. Y luego, en la parte derecha tendríamos el modelo Handy Boy, que sería pues como esas Excelsior que luego salieron en 74 milímetros. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Y vámonos al catálogo, digamos, dos, pero ya os digo que sería el mismo, perdón, sería el mismo, pero con, digamos, los modelos puestos de otra manera. Este sería el primer catálogo, a ver, bueno, ahí, este sería el primer catálogo que acabamos de ver y este sería el segundo. Como veis, la configuración es diferente, pero sí que nos encontramos algún modelo más que no hemos hablado de él. A ver si no meto la pata. Creo que todos estos los hemos visto. El Outdoorsman, no llegamos a verlo, ¿no? La Angler sí, la Companion sí, vuelve a estar el error de antes, ¿vale? Que sería el modelo Executive, Tinker, Camper, Bootsman, Master Craven, Motorist, vale, 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 perfecto. hemos visto todos los modelos a excepción de estos dos que son súper, súper coleccionables y os hablo del modelo Picnicer y el modelo Outdoorsman, ¿vale? Lo que más nos llama la atención, sin ninguna duda, de estos dos modelos es el logo, el emblema de la Confederación Suiza. Creo recordar que hice en su día un vídeo a la Picnicer, ya no lo sé porque llevo 400 vídeos o no sé cuántos hechos, ¿vale? Pero creo recordar que sí que el modelo Picnicer le hice vídeo, son dos modelos súper, súper coleccionables, digamos que el modelo básico sería el Picnicer y luego sería el modelo Outdoorsman y, bueno, otra parte muy importante de estos modelos es la hoja para injertar que llevan ambos, la Picnicer la llevaría aquí y la Outdoorsman la llevaría aquí. Por lo demás, bueno, pues, bueno, obviamente a destacar, repito, el emblema de la Confederación Suiza y esa hoja Pruner, hoja para injertar, llamadla como queráis, que llevaban. Lo demás, ya hemos visto esta serie de herramientas en otros modelos. Y poco más, la verdad es que es un catálogo que me gusta mucho, daros cuenta la cantidad de modelos descatalogados que hay, o sea, serían uno, dos, incluso este Angler podemos contarlo, tres, o sea, prácticamente son todo modelos coleccionables y por eso he elegido este catálogo, porque hay una serie de cambios muy importantes con respecto a lo que todos conocemos, hay modelos que están muy descatalogados y hay otros modelos que no son como los conocemos habitualmente, como puede ser este modelo Camper, como puede ser el modelo Fisherman que no es igual que el de ahora, bueno, a mí es un catálogo que me gusta muchísimo y que he querido compartir y analizar con todos vosotros. Y nada más ahora sí, hasta aquí el segundo capítulo de esta serie Vintage. Os recuerdo como siempre que tendréis el catálogo que os acabo de enseñar en un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar y así unirlo a vuestra colección. Para mí, coleccionar victorinos no solamente es coleccionar piezas, sino también coleccionar catálogos que no deja de ser parte de su historia. Recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox y de Denguer. ¡Chao! ¡Gracias!